¡Ey! ¿Qué? ¡Pas chalar! Y bienvenidos a un nuevo vídeo y bienvenidos a la última emisión de la del Road to Brasil 2019 Hoy vamos a ver cuáles han sido los resultados de estos tres grupos de esta Copa América que empieza a disputarse en el mismo día de hoy Horas después de subir yo este vídeo, empezará la Copa América de Brasil 2019 Y bueno, hoy vamos a ver cuáles han sido los resultados de esta serie que hemos hecho en modo carrera, ¿no? Con cada uno de los tres grupos, ¿no? Bueno, sabéis que hemos cogido cada uno de estos grupos, grupo A, B y C, que son los tres de esta Copa América Hemos hecho un equipo con cada uno de esos grupos y con el Tottenham, siempre con el mismo equipo para poder hacer una buena comparativa Hemos jugado una temporada en modo carrera Y en cada uno de esos grupos, pues hemos conseguido resultados diferentes Resultados que vamos a comparar el día de hoy Y bueno, vamos a determinar de alguna forma cuál ha sido el mejor grupo o cuál ha conseguido mejores resultados Porque para mí hay un grupo clarísimo que es el mejor Pero igual no ha sido el grupo con mejores resultados No lo sé Bueno, sí, sí lo sé, pero vosotros no lo sabéis Lo vamos a ver ahora Sin más, vamos a ver eso Vamos a ver un poco cuáles han sido los datos, ¿no? Cuáles han sido los logros en cada uno de los grupos Vamos a ver también Otras estadísticas, otros datos, otras cosas curiosas Y por supuesto, después de acabar con todo este análisis de lo que ha sido la serie Voy a hacer una predicción de la Copa América, ¿vale? Tengo el calendario de la Copa América Voy a hacer una predicción Y vamos a ver, vamos a ver si es cierto o no Vamos a ver cuánto consigo acertar de la Copa América que como digo comienza en el día de hoy ¿Vale? Así que nada, vamos a ver Qué es lo que hemos conseguido en modo carrera con esta serie Bueno, pues aquí tenemos ya la plantilla de Excel, ¿vale? Donde he estado anotando todos los datos, todo para hacer los cálculos Y vamos a ir viendo todo un poco, ¿no? Primero, a la izquierda tenemos los grupos Grupo A, Brasil, Perú, Venezuela, Bolivia B con Argentina, Colombia, Paraguay y Qatar Y el C con Uruguay, Chile, Ecuador y Japón, ¿vale? Las elecciones, ya lo dije en su momento, las ordené así por el ranking FIFA, ¿vale? Porque dentro de la Copa América, pues no hay Digamos un bombo 1, un bombo 2, un bombo 3 para hacer el sorteo O al menos creo que no lo hay, ¿vale? Entonces cogí directamente el ranking FIFA, ¿no? En el mundial, por ejemplo, sí sabemos que Pues están las bolas divididas Las bolas, las selecciones están divididas En cuatro bombos diferentes, ¿no? Según, pues sí, diría que según el ranking FIFA En el mundial creo que va según el ranking FIFA Aquí en la Copa América yo creo que no hay ningún Creo que no hay ninguna condición Y si la hay, pues me la he comido Y nada, ordené a las elecciones Por ranking FIFA, ¿vale? Entonces en el grupo A, pues teníamos a Brasil Como la selección más importante Perú como la segunda, Venezuela la tercera Y Bolivia la cuarta Y ya abajo podéis ver Qué número de jugadores era de 29 Y ahí veis los porcentajes de jugadores por selección, ¿vale? Casi un 50% de la selección principal En este caso Brasil, ¿no? Un 27,5% que son 8 jugadores De la selección de Perú 17,5% de Venezuela Y 7,5% de Bolivia Que son 2 jugadores Sumaban los 29 que teníamos en la serie 22 entre titulares y suplentes Más los 7 del banquillo suplente Y nada más Veis en rojo a Perú ¿Por qué rojo Perú? Porque rojo Porque he querido poner en rojo La selección que llevaba en ese grupo ¿Vale? En el grupo A ha sido el único grupo En el que hemos participado directamente En la Copa América Y bueno, ahí veis el resto de grupos El grupo B con Argentina, Colombia, Paraguay, Qatar El grupo C con Uruguay, Chile, Ecuador y Japón Y a la derecha de todas esas selecciones del grupo Veis qué selección ha ganado la Copa América En cada uno de esos modo carrera, ¿vale? En el modo carrera que hicimos con el grupo A Ganó Brasil En el del B, Argentina Y en el C, también ganó Brasil También podéis ver a la derecha El número de títulos que suman todas las selecciones De esos grupos Vemos que el grupo A suma un total de 11 El B, 17 Y el C, también 17 Y después explicaros esto Que es una tontería ¿Me acabo de dar cuenta? No, esto no puede ser, tío Vale, es que evidentemente Esto es la misma plantilla Del Road to Brasil Del Road to Rusia, perdón 2018, ¿vale? Que hice en su momento Me acabo de dar cuenta de ese fail Da igual, vais a ver esto Vais a ver este fail Seguro que lo pongo en el vídeo Bueno Después de ver esto Que era un poco evidente todo, ¿no? Y es algo que realmente ya estaba explicado Vamos a pasar a ver Los resultados que hemos ido consiguiendo Con cada uno de los grupos, ¿vale? Y más o menos Pues os vais a hacer a la idea De cuál ha sido el mejor En la Champions La competición más importante Pues no hemos pasado de cuartos En la competición más importante No hemos pasado de cuartos Y eso que pensaba Que con el grupo B O con el A Que eran grandes equipos Podríamos haber llegado Y por las semifinales Incluso podríamos haber ganado Yo creo En la Champions, ¿no? Pero No hemos tenido demasiada suerte En el grupo A Caímos en octavos de final En el grupo B Caímos en cuartos Lo máximo que hemos conseguido Y en el grupo C Ya fue el desastre total No, en el grupo C Caímos en la fase de grupo No conseguimos llegar Ni siquiera a octavos de final ¿Cómo veis el balance? Pues cero Champions de tres Es así de simple Cero Champions de tres No hay mucho más que ver En la Europa League Pues evidentemente En el grupo A y B Al pasar de grupos No participamos en la Europa League Pero en el grupo C Caímos en fase de grupos Por tanto en la Europa League Si participamos Y el balance pues también fue Desastroso, ¿no? Octavos de final En Europa League Un equipo que Yo creo que podría haber llegado Incluso algo lejos En la Champions, ¿no? Caímos en octavos De Europa League Actuación Completamente Lamentable De momento La del grupo C Ese es el balance En Europa Y ahora nos vamos a ir un poco A lo que son las competiciones domésticas La Liga La FA Cup La Carabao Cup ¿Vale? Vamos a ver Por qué Liga El mejor puesto Lo ha conseguido el grupo A Que acabó en segunda posición Ahí lo tenemos El grupo A Que creo que en ningún momento Tuvo Tuvo pocas posibilidades De ganar la Liga Pero se mantuvo Se mantuvo arriba Hasta el final No como el grupo B Que el grupo B Parecía que íbamos a poder Ganar la Liga Y al final Sufrimos una caída tremenda Que no es que nos dejase segundos Es que nos dejó terceros ¿No? Peor que el grupo A Por ejemplo ¿No? Y ya el grupo C Fue el desastre total En la última jornada No jugábamos la Champions Lo teníamos complicado Y no lo conseguimos No conseguimos Ni siquiera clasificarnos Para Champions La temporada siguiente En el grupo C Acabamos quintos Balance también malo En la Liga Porque no hemos ganado ninguno Cero de tres Cero de tres Champions Cero de una Europa League Cero de tres Ligas Balance de momento Bastante flojo Y bueno Las otras tres competiciones Pues la FA Cup La Gravo Cup Y la Copa América Junto con la Champions Pues una de las competiciones Más importantes de esta temporada Además es una serie Relacionada con la Copa América Pues cobra mucha importancia Esta competición sin duda En la FA Cup En el grupo A Llegamos a la final ¿Qué pasó? Que nos tocó jugarla fuera Si nos hubiese tocado en casa Esa final La habríamos ganado Y habríamos sido campeones De la FA Cup Con el grupo A Con el que fuimos campeones En la Canada Cup Veremos ahora Con el grupo B Que para mí Era el mejor grupo Tuvimos una actuación lamentable En FA Cup Caímos en Dieciséis a dos de final Y con el grupo C A pesar de la mala temporada En general Pues a las Copas Más o menos Vimos la cara Llegamos a semifinales De la FA Cup Y no recuerdo Pero diría que nos tocó fuera También Así que Ya sabéis Si toca fuera Es muy complicado De ganar En FA Cup Balance Cero de tres Una final Y una semifinales Por lo menos No hemos ganado ninguna Pero Hemos estado cerca ¿Vale? Hemos estado a uno Y a dos partidos Respectivamente En Carabocup Pues es la única competición Que hemos ganado Así que Bueno Pensad que ya está ¿No? Es la peor competición De todas las que se disputaban Pero la hemos ganado Oye Hemos estado ahí Y hemos ganado Esa Carabocup La ganamos con el grupo A ¿Vale? El grupo B Pues octavos En final La actuación lamentable En las Copas Del grupo B La verdad 16avos en FA Cup Octavos en Carabocup Un rendimiento muy pobre Y por último En el grupo C Pues dimos la cara Llegamos hasta las semifinales Que fueron a doble partido Y que si no recuerdo mal Nos eliminó El West Bromu y Chalbion Si no recuerdo mal Nos echó un equipo de segunda En semifinales De Carabocup Una cosa Tremenda Una cosa tremenda La verdad Mala suerte también Con el grupo C Yo creo que hemos tenido Mala suerte con el grupo C Porque creo que no eran tan malos Creo que no eran tan malos Como al final De los resultados se ha visto Es que La actuación del grupo C Es lamentable Fuera de la Champions En fase de grupos Después casi a la Europa League Y casi en octavos también En Liga no consigue Meterte entre los cuatro primeros Y bueno En FA Cup Se puede perdonar Se pierde en semifinales Y fuera Pero en Carabocup Que te eche un equipo de segunda Una actuación Lamentable Lamentable La del grupo C Y ya os podéis imaginar Cual es el peor grupo ¿Vale? Por último Tenemos esa Copa América Que solo participamos En el grupo A Solo en el grupo A Tuvimos Copa América Con la selección de Perú Y claro Caímos en fase de grupos Si nos hubiese tocado Brasil Pues igual Habríamos ganado la Copa América Pero como La selección que nos llegó Fuera de Perú Pues caímos En fase de grupos En el grupo BLC Como digo No participamos En la Copa América Pues esto Es el balance En cuanto a competiciones Ahora que se pueden sumar Algunos puntitos De Ser el que más Puntos Por partido ha conseguido El que más goles A favor Por partido ha conseguido El que menos goles En contra Ha conseguido por partido Vamos a ver un poco Esos datos A ver quién Quién es el mejor En cada uno de esos Datos De esas estadísticas Pues aquí tenemos Los datos Las estadísticas De estos tres grupos ¿Vale? Hemos visto el rendimiento En las diferentes competiciones Vamos a ver ahora Cuáles son las estadísticas Cómo Cuáles han sido los resultados En cuanto a partidos Digamos ¿No? En cuanto a goles Partidos Victorias Derrotas Empates Todo eso lo vamos a ver ahora Vemos que en victorias El claro Clarísimo Ganador Ha sido el grupo A Con 43 victorias 31 Para el grupo B Que para mí Era el mejor grupo Para mí el mejor grupo Era el B Pero ha conseguido 31 victorias El que menos Y después con 34 Un término medio Tenemos al grupo C El que más victorias Ha conseguido Es el mejor No Es el que más puntos Por partido ha conseguido Porque Claro Si Si juegas 10 partidos más Pues tienes más probabilidades De ganar más partidos No como es evidente Entonces El que más juegas El que más probabilidades Tiene de ganar Esto es muy evidente Y bueno Aquí simplemente vamos a ver Las victorias Ahora veremos Cuál ha sido el que más puntos Por partido ha conseguido De hecho ya lo podéis ver por ahí Pero bueno Vamos a ir hablando Poco a poco Bueno Hemos conseguido en total 108 victorias De 185 No 185 partidos Ah pues si 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 108 de 185 partidos Es decir Un 58 con 4% De victorias El porcentaje quizás No es el mejor El porcentaje quizás No es el mejor Pero es lo que decimos siempre 58% Pues Más o menos Hemos ganado Todos los partidos en casa Vale Si nos ponemos A hablar así En bruto un poco Hemos ganado A la mitad La mitad de partidos Un poco más de la mitad de partidos Es decir Los partidos en casa Y algunos fuera Vale A grosso modo Es eso Los partidos en casa Y algunos fuera 58% de victorias Es así Y después tenemos Con el grupo A 7 empates Con el B 13 Con el C 11 Aquí no he puesto Ni mejor ni peor Porque realmente empates No sé Pues ahí están Ahí están Los empates Vale Pocos empates para el grupo A Y es por eso que es el que más Victorias tiene Sin ninguna duda En muchos empates Para el grupo B 31 empates De 135 Un 16,8% Vale Y por último En derrotas Pues hay dos grupos Empatados en Menos derrotas Que son el A Y el B Que solo han conseguido 14 derrotas Y por último Tenemos al grupo C Con 18 derrotas Que eso sube La estadística Muchísimo Han sido 46 derrotas En 185 partidos Lo que hace un 25% Es decir Uno de cada dos partidos Fuera Es una derrota Así a grosso modo Es eso 25% De derrotas Si ponemos Que el 50% De partidos Son en casa Y el 50% Fuera Del 50% Fuera Hemos perdido El 25% Es decir Uno de cada dos Es básicamente eso Es básicamente eso Es muy curioso Es muy curioso Todo esto Porque se puede ver Estadísticas De la simulación 25% De derrotas Y A ver Si se pone Que es con un equipo Malísimo Pues mira Pues igual No solo Fuera Pero Los equipos No eran malos Los equipos No eran malos Los equipos En casa Normalmente han ganado Vale Alguna derrota Ha habido en casa Creo Pero Normalmente han ganado Y sobre todo Estas derrotas Vienen de los partidos Fuera Es una evidencia En cuanto a puntos Ya lo veis ahí 136 puntos A suma del grupo A 106 el grupo B 113 el grupo C Vale Ahora veremos Las estadísticas De puntos por partido Lo veis por ahí ya Pero bueno Ahora hablaremos de ella En cuanto a goles Tenemos Tenemos estadísticas Muy parecidas Tenemos 97 goles Para el grupo A 96 para el grupo B 95 para el grupo C Han estado Parejos Han estado claramente Parejos Aunque hay equipos Que han jugado más partidos Y equipos que han jugado menos De hecho veremos ahora El número de partidos Que está ahí también Goles en contra Pues tenemos al grupo A Como el que menos El grupo A ha sido El que más goles A favor ha marcado El que menos goles En contra Ha recibido 49 Seguido del grupo B Con 60 Ya son 11 goles más Es una diferencia Muy notable Y por último Aparece el grupo C Como el que más goles Ha encajado Con 65 Lo vemos ahí La diferencia de goles De cada uno 48 de diferencia de goles Para el grupo A La mejor sin duda 36 Para el grupo B 30 únicamente Para el grupo C Que no está nada mal 30 goles de diferencia No está nada mal ¿Vale? En cuanto a partidos Pues lo veis ahí 64 partidos Ha jugado el grupo A 58 el grupo B 63 el grupo C El grupo C Ha encajado Más de un gol por partido También lo ha hecho el grupo B El único que está por debajo de uno Es el grupo A Lo vemos ahí Ya los puntos a favor Bueno Vamos a ver Los goles a favor Los goles a favor Han sido 288 en total 174 en contra Lo que deja un total de 114 De diferencia de goles En esos 185 partidos De hecho Si sumamos Bueno O si comparamos Son 174 goles en contra En 185 partidos Se queda por debajo de uno Que no está Nada nada mal Y 288 goles a favor En 185 partidos jugados Se da una media De más de un gol y medio Por partido Cosa que no está Nada nada mal Y ahí podemos ver ya Las puntuaciones Los puntos por partido Goles a favor por partido Goles en contra por partido Ya podéis ver Quien gana en cada una De las estadísticas Tenemos En puntos por partido Gana el grupo A Clarísimamente 2-13 Seguido de un 83 Del grupo B Es que le saca 0-3 Es que le saca 0-3 Que no es poco Y después ya El grupo C Cerquita del B Con 1-79 En goles a favor Tenemos Que el ganador Es el grupo B Con 1-66 Y seguido de 1-52 Del grupo A 1-51 Del grupo C Gana también Clarísimamente El grupo B En este aspecto Y por último En goles en contra Pues también Hay un ganador clarísimo Que en este caso Es el grupo A Con 0-77 Goles en contra Por partido Menos de un gol por partido Cosa que está muy muy bien Y después el B y el C Que están Empatados Hay empate a 1-03 Goles en contra Por partido Las estadísticas totales Las veis ahí Las he comentado antes 1-92 puntos por partido En total Sumando los 3 grupos 1-56 goles a favor Y 0-94 En contra Estas son Las estadísticas Que tenemos De estos 3 grupos ¿Vale? De la B y el C Y cada uno De estas Puntuaciones Cada una de estas estadísticas Por partido Puntos por partido Goles a favor por partido Y goles en contra Por partido Suman 1 En la puntuación Total De Cada grupo Es decir El grupo A Suma un punto Por puntos por partido Y suma un punto Por goles en contra Y el grupo B Suma otro punto Por goles A favor por partido Viendo todas las estadísticas Viendo los resultados De las diferentes competiciones Vamos a ver Cuáles son las puntuaciones Finales De este grupo Y quién es El ganador De este Road to Brasil 2019 De esta serie Por cierto Se me ha olvidado comentar Que el mejor Sube un punto Y el peor Resta un punto Es decir El grupo C Perdería un punto Porque es el que menos Puntos por partido tiene Perdería un punto Porque es el que menos Goles a favor por partido tiene Y en goles en contra Pues supongo que habría que tirar De decimales Ahora veremos cuál es el peor Pero está entre el B Y el C No tengo ni idea De cuál es El que menos tiene Bueno pues después de ver Los resultados en las competiciones De ver las estadísticas De goles De victorias De derrotas De empates De goles en contra Puntos Todo eso Vamos a ver Cuál es el ganador De este Road to Brasil 2019 Si sabéis interpretar la tabla Pues La habréis adivinado ya Y si no pues Vamos a proceder A explicar Los resultados De las competiciones Ya lo hemos visto Puntos Pues ya lo he dicho El mejor suma un punto El peor Baja uno Goles a favor y goles en contra Lo mismo El peor en goles en contra Ha sido el grupo B Habla tirado de decimales Supongo que tendrá Un poco Peor estadística Que el C Y ahí vemos las puntuaciones Tenemos primero el total ¿Vale? Total Son los puntos que ha sumado Cada grupo ¿Vale? Tenemos que el grupo A Ha sumado 16,5 El grupo B Ha sumado 5 El C2 ¿Quiere decir que el grupo A Es el ganador? No No, ¿vale? ¿Por qué? Porque depende de las competiciones En las que haya participado Por ejemplo El grupo A No ha participado en Europa League Pero sí ha participado En Copa América Cosa que no ha hecho Ni el B ni el C Y el C Ha participado en Europa League Cosa que no han hecho Ni el B ni el A Entonces Veis al lado La puntuación máxima Que podía conseguir cada grupo Según las competiciones En las que había participado Tenemos entonces Que el grupo A Ha hecho una puntuación De 16,5 Sobre 40 El grupo B 5 sobre 30 Y el C 2 sobre 36 Si dividimos todo esto Y lo multiplicamos por 10 Nos dan Las puntuaciones de la derecha ¿Qué es eso? Pues eso es Esos son las puntuaciones Definitivas de cada uno de los grupos Y ahí Ya podemos sacar el ganador Que ha sido clarísimamente Pero vamos De forma Claramente sobrada El grupo A Mira que yo confiaba en el B Pensaba que el grupo B Era el mejor Pero ¿Qué ha pasado? Que el grupo B Sí que es verdad Que ha llegado más lejos En Champions Pero al final El Liga Queda un puesto por debajo Cosa que evidentemente Punto a menos No ha participado en Copa América Y tenemos que en FI Cup Y Canabao Cup Las dos competiciones de Copa La actuación Ha sido lamentable Dieciséis chavos En FI Cup Octavos al final En Canabao Cup Al final Es claramente ganador El grupo A Del C Ni siquiera vamos a hablar La actuación del C Evidentemente Ha sido lamentable Y ha sido el peor grupo Y el A Ha sido claramente El mejor Porque ha sido el único grupo En el que hemos conseguido un título La Canabao Cup Hemos llegado a una final Hemos ido segundos Y sí que es verdad Que en Champions No lo hemos hecho bien Pero en el resto de competiciones Oye hay que decir Que hemos estado muy bien Quitando la Champions En Liga Segundos Cerca del primero Bueno Más o menos En FI Cup Hemos llegado a la final Y la hemos perdido Porque nos tocó jugarla afuera Si no habríamos ganado Esa competición también La Canabao Cup La ganamos Como digo El único título de la serie Y en la Copa América Bueno la Copa América Dice por lo que pudimos Con Perú Si hubiese tocado Brasil Seguramente Habríamos ganado La Copa América Con Brasil Y habríamos sumado Más todavía Pues estas son las puntuaciones Aquí tenemos al ganador Que es el grupo A Pero esto No acaba aquí Vamos a ver aquí Más datos Vamos a ver más cosas Bueno No sé tampoco Si hay mucho más que ver aquí Pero bueno Vamos a echar un ojo No sé porque Tenía esto preparado Vamos a verlo Esto ya lo hemos visto Lo de los puntos Goles a favor Goles en contra Cual es el mejor grupo En cada cosa Todo esto ya lo hemos visto El mejor grupo Ha sido el A Con 4,13 Bueno ha sido 4,125 O algo así El peor grupo Ha sido el grupo C Con 0,56 De puntuación La clasificación final La tenemos aquí 4,125 1,667 El grupo B El C Con 0,556 Y vemos por aquí Puntos por partido También ordenado 2,13 1,83 No, no está ordenado Pero vamos Da igual 2,13 1,83 1,79 Todo esto ya lo hemos visto Y no hay mucho más que ver aquí No, realmente no Pensaba que iba a haber algo Pero no Pues nada Pues con esto Acabamos el Roto Brasil 2019 El grupo ganador Ha sido el grupo A Irónicamente El grupo que menos Copa Américas Que menos Copas América Ha ganado Las selecciones de ese grupo Suman 11 títulos Por 17 Del grupo B Y del C Y ha sido el grupo Que mejor rendimiento ha dado Ha sido el mejor grupo De esta Copa América De esta serie Que hemos hecho De Roto Brasil 2019 No hay mucho más Que comentar sobre esta serie Y ahora Pues podemos hacer Un análisis rápido Una predicción así rápida De lo que podría ocurrir En esta Copa América De Brasil ¿Por qué no? Creo que es algo Que os puede molar Así que vamos a ello Aquí tenemos el calendario De la Copa América Bueno, los grupos Ya los hemos visto Y más o menos Yo he ido dando ya pistas Sobre mis favoritos Para ganar esta Copa América Vamos a hacer una predicción Más y rápida ¿Vale? Vemos ahí Los emparejamientos De cuarto de final Semifinales Y por supuesto Tercer y cuarto puesto Y la final Del grupo A Vamos a ir rápido Creo que del grupo A Vamos a ir a Brasil Como líder Y creo que la segunda clasificada Va a ser Venezuela Si hubiese que Poner a una tercera selección Pues yo apostaría Por Perú Creo que el Perú Podría ser esa tercera selección Aunque sinceramente Creo que las terceras Que van a pasar Son del B y del C Ahora veremos Del grupo B Argentina, Colombia, Paraguay Qatar Yo creo que la Argentina Va a ser líder Creo que Colombia Va a ser segunda Y creo que Paraguay Va a ser tercera Sinceramente ¿Vale? Creo que Paraguay Va a ser la tercera selección De ese grupo B Aunque Qatar No habría que descartarla Qatar viene de ser campeona De Asia Ojo Ojo a Qatar Que se podría Se podría meter ahí Yo creo que va a estar Entre Paraguay Y Qatar Yo creo que el duelo directo Entre estas dos selecciones Va a ser muy muy clave Grupo C Para Uruguay Ecuador Japón Chile Creo que Uruguay Será líder Creo Que Japón Va a ser segunda Confío en Japón Creo que Japón Va a ser segunda Y creo que Chile Se va a clasificar Como tercera De este grupo C Por tanto Brasil Venezuela Sin contar a la tercera Entiendo que tercera Van a pasar Las de los otros dos grupos Aunque bueno Esto Es que esto es difícil De predecir ¿No? Cuáles van a ser Las dos mejores terceras Después del grupo B Apuesto por Argentina Colombia y Paraguay Y del grupo C Uruguay Japón Y Chile Como tercera Vamos a ver Cuáles serían Los emparejamientos En este caso Tenemos al primero Del grupo A Que se enfrentaría Al tercero del grupo B O del grupo C Pues en este caso No sé a quién se enfrentaría Porque Supongo que se enfrentaría Al tercero del grupo C Porque el tercero del grupo B Se enfrentaría al primero del C ¿Vale? Se ve ahí Bastante claro Pues el primero del grupo A Que sería Brasil Se enfrentaría a la tercera del C Es decir Se enfrentaría a la selección de Chile Apuesto porque Brasil Se metería En las semifinales Después tenemos un Segundo del grupo A Contra el segundo del B He dicho que pasaría Venezuela Como segundo del A Como segundo del B Colombia Pues un buen deseo de la Colombia Yo apostaría Por la selección de Colombia Para llegar a las semifinales Después tenemos otro enfrentamiento Grupo Bueno Primero del grupo B Contra el segundo del C Primero del grupo B He dicho que sería Argentina Contra Chile Apuesto por Argentina A pesar de que Argentina Viene de perder dos finales De Copa América Contra Chile Creo que Ahora Está un poco por encima Y creo que Argentina podría ganar Ese enfrentamiento Y llegar a las semifinales De momento Brasil Colombia Argentina Nos quedaría una Primera del grupo C Contra tercera Del B En este caso Que sería la selección de Paraguay Tendríamos un Uruguay Paraguay Y yo sinceramente apostaría por Espérate Yo antes he dicho Primero del grupo B Contra segundo del C No Segundo del C Buf Me acabo de hacer una liada Aquí importante Acabo de hacer una liada Creo importante No lo sé No lo sé Sí Creo que sí Sería un Argentina-Japón Pasaría Argentina Sería un Argentina-Japón Según lo que he dicho Y supongo que el primero Habré dicho un Brasil-Chile No lo sé Bueno Me estoy liando muchísimo Da igual Esto pasa por no apuntarlo Por hacerlo así Mirando el calendario Bueno En el último enfrentamiento Sería un Sería un Es que ya me he liado Me he liado Sería un Uruguay Un Uruguay Paraguay Uruguay-Paraguay Y apostaría por Uruguay Para pasar esa eliminatoria Nos quedaríamos entonces Con cuatro selecciones Brasil Colombia Argentina Argentina y Uruguay Y ahí ven los enfrentamientos Ganador del 19 Contra ganador del 21 Del partido 21 Y ganador del 20 Contra ganador del 22 ¿Quién sería el ganador del 19? Sería Brasil Según lo que he dicho Contra ganador del 21 Que sería Colombia Sería un Brasil-Colombia en semifinales Por tanto la otra eliminatoria La otra eliminatoria Sería un Argentina-Uruguay Pues sinceramente diría Que ahí van a ganar Brasil Y creo que Uruguay Sinceramente Creo que Uruguay Podría ganar A la selección de Argentina Uruguay hizo un muy buen mundial Y creo que podría ganar A la selección de Argentina Y apuesto porque la final De la Copa América Va a ser un Brasil-Uruguay ¿Para eso qué tendría que ocurrir? Que Brasil y Uruguay Fuesen líderes Y ganasen sus partidos Creo que es algo que se puede dar No lo veo Una locura Creo que la final Sería un Brasil-Uruguay Y el tercer y cuarto puesto Sería un Argentina-Colombia Y ahí Pues Y ahí lo voy a dejar Y ahí lo voy a dejar No me voy a mojar En quién sería el ganador Sí Me voy a mojar Ya lo he dicho Yo creo que mi favorita es Brasil Y creo que Brasil Ganaría esta Copa América Y el tercer y cuarto puesto La verdad es que es completamente relevante Me da igual Si lo gana Argentina Si lo gana Colombia La verdad es que No creo que las selecciones En caso de jugar Ese tercer y cuarto puesto Tuviesen demasiado interés Nada más Yo lo voy a dejar por aquí Espero que el vídeo No haya quedado demasiado largo Espero que os haya gustado esta serie Reducto Brasil Espero que Bueno pues Acierte algo En la predicción que he hecho Más o menos Yo creo que no Yo creo que no ha estado mal Yo creo que más o menos Se puede cumplir No sé No sé cuánto aceptaré No creo En Dero no lo voy a aceptar Ni de coña Aunque podría ser Oye Por probabilidad Pues puede pasar Y nada Yo lo voy a dejar por aquí Espero que os haya gustado Este vídeo Esta serie Y dentro de poco Dentro de poco Se viene una serie interesante Se viene una serie muy interesante Tengo ganas ya de hacerla Tengo ganas de prepararla Y nada más Espero que os haya gustado este vídeo Sabéis que si es así Podéis dejar un like Modo carrera en directo También vuelve Modo carrera en directo También vuelve al canal Con excelsi a tope En fin Espero que os haya gustado este vídeo Como decía Si es así podéis dejar un like Y nos vemos En la próxima cracks Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!